Bueno, ya estamos listos y preparados, nos vamos con el ingeniero Martín García de Asesoría Inmobiliaria. Un tema de hoy muy importante, se lo puede dejar ingeniero, un tema muy importante para hablar de consejos para invertir en un bien raíz, que esto es bien importante y más en este año será bueno, ¿qué nos dice el ingeniero? ¿Cómo está Inge? Ceci, como siempre, un placer estar con ustedes, feliz año a todo el público y que les vaya muy bien, sobre todo también cuidar bien su dinero y hacer las mejores inversiones posibles, por eso hoy precisamente escogimos ese tema, empezamos el año y damos consejos para invertir en bien de raíces. Muy bien, ¿cómo son estos consejos? O sea, ¿cuáles son los principales consejos que nos puede dar, o bien en un momento dado, orientación de qué manera podemos invertir? Claro, bueno, si ustedes traen interés por comprar, lo más importante es primeramente conocer la zona donde vayan a comprar, y no solo es visitar la casa que tengan interés en comprar, sino que incluso vean el inmueble cuando menos dos o tres veces, que vayan dos o tres días que van a ver cómo es el entorno, o incluso ir en la mañana, en mediodía, en la noche, porque muchas veces te puedes llevar sorpresas, ¿no? A veces el primer momento de ver una propiedad, pues te impacta, pero creemos que sí debes profundizar un poquito en conocer ese entorno en el que vas a comprar. También sugerimos que compres del tamaño acorde a la zona, muchas veces hay casas que son de 500 metros, cuando en la zona predominan las casas de 300, y esto si se trata de una inversión, pues vas a batallar para venderla después, y eso no va a significar que sea una buena inversión, porque en esto de los bienes raíces hay valor progresivo, hay valor regresivo. Generalmente cuando compras una propiedad más allá de la superficie que existe en el entorno, pues no resulta el valor que tú pudieras tener como interés, y si en cambio compras en el tamaño similar o menor, siempre te va a dar un valor que le llamamos nosotros valor progresivo, porque puede tener un factor de plusvalía mucho más importante. Desde luego, si se trata de invertir, pues tienes que ser muy frío, porque si te encariñas con las propiedades, pues entonces vas a entrar en esos aspectos emocionales que no te van a poder facilitar ver las cosas con tranquilidad, con frialdad, para que la inversión sea la certera, y te puedes ir por algunas cosas emocionales que te pueden perjudicar al momento de hacer la revisión de la inversión. ¿Qué hay que hacer? Bueno, adquirir lo que se pueda pagar. Muchas veces, pues te puede gustar algo, pero si tu capacidad de pago no es la adecuada, también te va a causar estrés, te va a causar intranquilidad por no poder pagar, y eso pues ya no va a ser una buena inversión, porque a lo mejor vas a pedir hasta prestado, y eso te va a causar pues un costo financiero que va a resultar contraproducente contra el valor que pueda generarte la propiedad. Y por último, hay veces que hay que aprovechar las preventas, ahorita hay muchos fraccionamientos nuevos que están ofreciendo preventas, si es una buena manera de invertir, porque compras en un precio prácticamente congelado, al término de los productos ya cuando están desarrollados, pues los valores automáticamente aumentan, y eso te va a generar automáticamente esa plusvalía, que puede ser el mismo factor de operación, pero un poco más de lo que pudiera significar el valor con el que compraste a uno o dos años después de que ya está totalmente terminado el producto. Si son estos consejos que vamos a darles, pues definitivamente creemos pues que los bienes raíces si sigue siendo la mejor inversión, ahorita lo hemos visto, está catalogado como lo mejor que puede existir por encima incluso del oro, de los CETES, de los BITCOINS, etc. Hay muchas formas de invertir, pero los bienes raíces a largo plazo o a mediano plazo creo que siguen siendo la mejor inversión en estos momentos. Perfecto, licenciado. Ingeniero, si necesitamos en un momento dado asesoría, ¿usted nos puede orientar? Con mucho gusto, en diferentes temas que abarquen el aspecto inmobiliario, pues estamos para orientarlos, solo tienen que llamar al 333-147-0808. Ya saben que basta que digan que desde el programa Arriba Corazones y la asesoría es totalmente gratuita. Estamos en el 333-147-0808. Un gusto saludarlos y desde luego desearles todo lo mejor en este año. Igualmente, ingeniero. Que le vaya muy bien. Felicidades, ingeniero. Gracias por esta orientación.